te daré a conocer la historia de angus barbieri quien en el año de 1966 batió el récord guinness mundial se sometió a una dieta de 382 días un ayuno continuo con el fin de tratar la obesidad que padecía la mayoría de las personas pueden sobrevivir sin alimentos por lo menos unas semanas tal vez un poco más sin embargo este personaje angus barbieri lo llevó al extremo toda persona todos tuyo aquel o el otro si no ingerimos alimentos la inanición nos hace fallecer los límites de nuestro cuerpo pueden ser complicados pero todos tenemos un límite si únicamente bebes agua pero los alimentos durarías a lo mucho 28 días sin agua no llegas a los 7 días la cantidad de tiempo en el que el hambre hace fallecer a un ser humano puede variar drásticamente de acuerdo a las condiciones del medio ambiente y a la constitución y edad de la persona pero todos por regla general llegaríamos a la inanición tomemos entonces la historia de este escocés escocia está al norte de inglaterra en las islas británicas llamado angus barbieri quien en 1966 se sometió a un ayuno de 382 días con el fin de tratar la obesidad que él padecía esto cuando él tenía 27 años las preguntas si te preguntas cómo fue posible que se pudiese efectuar tal situación pues existe y está documentado el ayuno de barbieri donde se manifiesta rotundamente que duró 382 días está completamente documentado y se publicó el informe en el postgraduate medical journal en 1973 y ahí describe la experiencia desde el punto de vista de los médicos que lo atendieron según este informe de ese lugar barbieri había entrado al departamento de medicina de la universidad de royal infimar en dun de escocia buscando ayuda él era en ese momento se consideraba muy obeso obeso mórbido pesaba 207 kilos hoy en día en eeuu y en países con alta obesidad hay miles de personas que sobrepasan los 200 kilos ahorita ya las emergencias son a los 400 kilos a los 380 en ese momento se consideraba el hombre más obeso del mundo y pesaba 207 kilos los doctores lo pusieron en un corto ayuno pensando que le ayudaría a perder algo de peso aunque no esperaban que lo mantuviera así fue como los días sin comida se convirtieron en semanas para él él lo tomó como un reto personal porque no lo iban a poner y no lo estaba obligando a nadie él de manera voluntaria decidió extender el ayuno porque vio que le funcionaba se arriesgó y el ayuno pasó de unos pocos días a 40 días él se obsesionó con querer alcanzar su peso ideal que era de 81 kilos pero él era alto así que 81 kilos era muy delgado para su estatura así que siguió adelante hasta conseguir su meta la sorpresa grande fue para los médicos cómo era posible que ayunara tanto y no se viera afectada a su salud se le realizaban pruebas regulares en sangre sobre su azúcar y sobre cómo estaba su estado general de salud y él superaba las pruebas no estaba mal en cuanto a su salud pero él tomaba vitaminas y en ciertas ocasiones ingería suplementos adicionales como potasio o sodio y también él confesó que en algunas ocasiones le ponía un poco de azúcar o leche al té especialmente esto lo hizo en las últimas semanas de su ayuno durante ese proceso hay que aclarar que él como paciente tuvo que someterse a chequeos regulares tenía que ir cada ocho días para que los médicos en el hospital lo monitorearan y se llevó ese estudio y por eso incluso alcanzó y se le otorgó el record inners como el ayuno más grande de una persona que haya sobrevivido pasaron 382 días y él consiguió el peso ideal de 81 kilos su efecto rebote no fue muy perceptible él conservó un peso delgado el resto de su vida lo que fue un ejemplo a seguir para un sinnúmero de personas además lo que se dice él que el único problema que él notó fue que en su proceso de realimentación cuando ya podía comer normal ya se le había olvidado totalmente el sabor de los alimentos porque en 382 días se había desacostumbrado a comer lo que comía antes de su dieta o ayuno los límites del cuerpo humano sin lugar a dudas sorprenden a unos y a otros en este caso a estos investigadores que no podían creer que hubiera ayunado 382 días te diré que el ayuno terapéutico y también religioso es una técnica muy común el terapéutico de los años 60 y 70 del siglo 20 y el religioso desde los orígenes de las diversas religiones sobre todo la religión católica que habla de un ayuno espiritual donde no se ingiere nada durante un periodo prolongado de tiempo en varias etapas a lo largo del año y eso viene desde el año 1 después de cristo en este caso el ayuno terapéutico que es menos común pero se observó fue muy popular como les comenté durante los años 60 70 incluso dio buenos resultados en los casos como este ejemplo que les he comentado de angus barbieri este escocés que es quien ostenta hasta el día de hoy el récord de la dieta más extendida 382 días pero por lo general te diré ojo aclarar es una práctica muy peligrosa tienes que hacerle igual que él estar yendo a chequeos médicos de manera regular y tiene alguien que auxiliar te no es nada más voy a ayunar y ya tienes que ver cómo está tu salud antes de empezar durante y después en cierto sentido estas historias muestran la extraordinaria habilidad del cuerpo para sobrevivir y lo que cuenta lo que es la fuerza de voluntad en un ser humano que quiere ser mejor como siempre tu opinión es muy importante tú qué piensas conmigo me lo creo hasta pronto y y y y y y